Y en Nueva York, al gordito Díaz Ay Dios mío, te pido, te ruego, te imploro Que regreses a Dios mele, que regreses a Martín Pa' salvar el ballenato que poco a poco se está acabando Dios mío, te pido hacer el milagro Si quieres yo te lo cambio, por esos pelos planchaos Que cantan la Nueva Ola, o si quieres, me haces la lista Y auto por uno, yo te lo mando Si quieres te mando el mono, te mando el churro o a Diego Daza Lo que te pido es sencillo, me da Gorgioñate Que yo te doy a Ana del Castillo El año que pasó nadie pegó, la gente pedía el sol Pero feliz, el ballenato abajo se quedó No son mentiras lo que digo yo ¿Qué será lo que pasó? Será por la repetidera, lo moderno me da bloquera ¿Qué pasa con estos pelados? Más de uno desafinaos ¿Qué falta de respeto con el ballenato? Ahora el que lo canta merece un planazo Si lo que digo me da mucha pena Ahora se pegan con música ajena Ay, no sé lo que pasa, escuche mi gente En este vacile yo meto a silvestre Ahora ya no canta, no sé qué pasó Se dio una vueltica y atrás se pegó Ya lo voy a tocar, usted me mandó el acordeón Toque el acordeón Ay, toque, toque, toque el acordeón Lo dijo Dios Medes Que usted no es cantante Compadre Omaqueles Toque, toque, toque el acordeón Lo dijo Dios Medes Que usted no es cantante Compadre Omaqueles Usted me mandó a cantar Y no me calle ahora ¡Cállese! Ay, me cauchan a Marra, Karen Lizarazo Pa' que el ballenato lo sigan dañando Ay, no tienen estilo Lo dice la gente Porque lo que graban No suena a todos los meses Ni pagando Ni pagando Ay, Dios mío Te pido Te ruego Te imploro Regresa Jesús Manuel O dame a Rafael Orozco Pa' santar el ballenato Que poco a poco se está acabando Dios mío Te pido Hacer el milagro ¡Halo, halo! Si quieres yo te los cambio Pon el soje en un terazo Te pegan con el recauche Hazme una lista Y a uno por uno Yo te lo mando Ay, sí Si quieres a Rafael Pérez Coge el ballero Y a Oscar Camarra Lo que te pido es pa' rato Dame a Patricia Tera Aquí te voy a caer en Lizarazo El ballenato es único y será Entre más viejos se escucha más En cambio lo moderno suena un mes A los poquitos ya no suena más Y será lo que pasó Será por la repetiguera Lo moderno me da flojera ¿Qué pasa con estos pedaos? Más de uno desampina ¿Qué falta de respeto con el ballenato? Para el que lo canta merece un flanazo Vienen y reencauchan la música vieja Para luego decir que ellos son quien la pega Atrevió Por lo que lo diga Hermi Brito Oye al escuadrado mi hermano Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo